Con la cercanía de diciembre, el movimiento en el comercio aumenta aquí en Pérez Celedón. Y es por eso que desde la Fuerza Pública realizaron una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de la delincuencia en este último trimestre de 2022. Una de las recomendaciones se enfoca en el manejo que se le da al dinero, más cuando se trata de cantidades importantes. Ya las personas se avicina el aguinaldo, eso genera un ambiente en el comercio muy importante, muchas recomendaciones en el sentido de no manejar sumas de dinero, que vaya a generar la hora del abordaje en los cajeros, ojalá preferiblemente ser acompañado por alguna persona, no retirar sumas importantes de dinero, lo que son los comercios, manejar lo mínimo que puedan en efectivo, hacer los depósitos en los bancos, aunque tengan que ir varias veces en el día, es sumamente importante no esperar a última hora, igual en los que manejan caja fuerte, no manejar sumas ociosas, sino hacer los respectivos depósitos. El descuido es un elemento que aprovechan los delincuentes, los vehículos abiertos y hasta con las llaves, es otro aspecto en el que se enfocan las autoridades en su llamado de prevención. Los santos motos como vehículos que estacionen acá en el centro de San Isidro o Daniel Flores, dejarlos bien cerrados, asegurarse que los vidrios queden alzados, las puertas bien cerradas, hemos encontrado vehículos con las llaves adentro, otros con las ventanas bajas, y esto pues genera, o más bien es una atracción para que la delincuencia aproveche estas debilidades en la zona, y los surtos que es una modalidad que maneja una cifra importante, principalmente se debe al descuido de lo que nosotros andamos, el famoso celular en la bolsa de atrás y entre otros que debemos de corregir. Desde ahora el Ministerio de Seguridad Pública alista todo su operativo de aguinaldo seguro, que entrará en vigencia en las próximas semanas.